No, 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 decidió ir a nadar, por suerte a su amigo Kappa, que aprendió cómo rescatar a su amigo Kappa, que le diga mi maga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es posible? ¡Soy el único por aquí! ¡Y el que le sorprende que siga vivo! ¡Seguramente tiene un buen sistema inmune! ¡Darwin, había muerto! Como cuando naces, pues él hizo eso, pero en reversa ¿Quién querría volver al campo de coles con toda la tierra y bichos y cosas? No, Darwin, él volvió a la vida Y voy a descubrir cómo ¡Quizás solo deberías preguntar! Tal vez debiste decirme ¿Puérdes de que lo dejáramos para las cincuenta? Así pasa. Hay que descubrir cómo funciona Ok, hay que ver que está grabando ¿Qué? ¿Cuál que pasa? Está aquí de nuevo, ¿está bien? ¡No, espera! ¡Es maquillaje! ¡Por Dios! Hay dos como él. ¿Se están bajando? ¡No, permites! ¡Déjame ver! No, no, no. No, no, no. Increíble, un clon viviente perfecto de nuestro amigo. Sí, después de haberlo espiado. Y ahora, entonces, ¿cómo es? ¿Cuánto pueden ser que te vamos a la vez más? No, 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 no. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Porque violamos las leyes de la naturaleza y como las leyes de la humanidad, sin importar los sentimientos de nuestro amigo. Ah, sí, es por eso. ¿Pero qué hicimos? Ya habíamos caído abajo, pero no violábamos las leyes de la naturaleza. ¿Y qué hacemos con el cojado? Y asegúrate de que no vaya a ningún lado. No deben entrar a la cocina. Pensaré en una distracción. ¿Distracción? ¿Distracción? Está medio real, ¿no crees? Ok, ya hay que... ¡Papá! ¡Papá! ¡Espera! 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 ¡Dejaron irnos a la incendio! ¡¿Qué?! ¡Ando! ¿De qué estás hablando? El horno está apagado. Habría comida aquí. Veo el sol brillando sobre el truco, moviéndose suave como la brisa. Veo agua fresa, morbolado en el arroyo, la levadura, levantando en alto el pan. Una pieza, la gente crece como la leche. ¡Pero, Aito! ¿Qué está sucediendo? Está caliente, se quema. ¡No! ¡Se quema! ¡Arruinaste la tostada! ¡Aún está! ¡Todo conmierda! ¡Olvídenme! ¡Estamos cerca! ¿Por qué ya no repiten nada? ¿Qué está pasando? ¿Qué te está pasando? No sé si está repitiendo un seno sarcástico. ¿Qué estás escondiendo? ¡Todo! ¡Muestra tus manos! ¡La otra mano! ¡Vamos, muestra! ¡Qué hiciste, un rastre! ¿Por qué? Me di la vuelta y ya no se había ido. Sabía que te enojabías contigo y ahí estuvo una furiosa y ya iba a llorar. Ok, esto es malo. Me ocurría ponerse peor. Oye, ¿y si se encuentra con el acto real? ¿Crees que nos vayan a acusar? No, Darwin, ¿podría perseguirnos el FMI o los contrarios contra la humanidad? ¡No hago peor! ¿Aún peor? No, de hecho empecé demasiado arriba, pero si buscamos por ti en esta otra localidad, es mi madre. ¡Ah, no puedo! ¡También es serio, sigue siendo marco! Ok, necesitamos cubrir lo más que se pueda en el vecindario, pero no podemos controlarlo. Obviamente no podemos estar en todos lados, por lo tanto. Ok, amigos, este es el objetivo. Si lo ven, inmovilícelo. Ok, es que es marcarse y nos fueras. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Pues dice todo estar en el vecindario? No, hubo un pequeño accidente. Nos tuvimos que servir para cumplir más terreno. ¿Y? Creo que tal vez lo toparon muy literalmente. Mótenlo con el estén a pecho. Los chicos son tan desas y obedientes que si les dicen que salten a un lado, ni siquiera lo pensarían antes de... ¡Oh, ¡alto! ¡A volver a la misión! ¡Mira donde vuelvo a la casa! Hay que esconder, cuando nos pasamos la viola al escuelo. ¡La viola al escuelo! ¡Hola! 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 ¡Ven a ver! ¡Ven a ver con el borde! ¡Ven a ver! ¡Ajá! ¡Te dije que crees en el tronco! ¡Ay, qué mía! ¡Están atrapados! ¡No tienen cautivos! ¡Están cerca! Tranquilos, están a salvo. ¡Hasta que me preparé el sándwich! ¡Ay! ¡Mi nombre es Ant-1! ¡Y fui el primero! ¡A poder de el sándwich! ¡Aaah! 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 ¡No sé qué más! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Cómo tenemos el espejo? ¿El espejo aquí? Dios, ¿el espejo aquí? ¡Digo, tengo! ¿Eh? ¿Me sale luego? Ay, gracias al cielo es tan tonto como nosotros. Creí que iba a poder descubrir lo de nuestra creonación. ¡Digo, mi hijo! ¿Y cómo me escuchaste? ¿Cómo? ¿Por qué no? Otra ruta, ¿es un rato mío? Dime cuántos hicieron. No fue ruta. Dime cuántos, dime cuántos. Dime cuántos, dime cuántos. Suficientes para vengan. Solo puede existir uno original. ¡Y ese soy yo! Ven con nosotros, Antons, te protegeremos. Ahora, solo hay un mundo de enfrentar a un ejército de Antons. Necesitamos un ejército más grande. ¿Es otra gran idea? ¿Has aprendido nada hoy? ¿Qué básicamente tienes malas ideas? Sí, pero lo vamos a acordarte es para jugar con la vida aquí. A menos que nos llegas a más decir un poco al hacerlo, creo. Porque una misma se salió por los otros. ¿Y qué haces? Vente y protégelos. Les conseguiré más tiempo. Pero sí, Antons, te lo siento. Siento me traicionando su amistad, mi hijo. ¡Oye! Lo siento, estamos hablando mucho. Bueno, cae descalda. Pero no voy a caer solo. No voy a parar. En serio, doctor, no te dije si es para que me acompañe. No me parece nada justo. Voy a parar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.